En plena era de impulso a la electrificación y a la autonomía en la movilidad, Ford ya piensa en el nuevo auto para el futuro, el cual podría ser diseñado en su nuevo Centro Global de Tecnología y Negocios en Naucalpan, Estado de México. Luego de cuatro años de trabajo y un retraso de un año de su apertura a causa de la pandemia, la empresa estadounidense, en conjunto con las autoridades estatales, inauguró este lunes el nuevo Centro Global de Tecnología y Negocios, el tercero en su tipo que construye Ford en el mundo después de India y Europa. Ubicado en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el nuevo campus de Ford funcionará como un centro de soluciones para dar soporte a las diferentes operaciones clave de la empresa en el mundo, convirtiéndose en un eje medular para la transformación y modernización de toda la empresa. Dentro de las instalaciones del nuevo Centro Global, cuya inversión fue de 260 millones de dólares, se encuentra el centro de ingeniería automotriz más grande de México y uno de los más importantes en toda América Latina. Con un diseño sustentable, vanguardista e inclusivo, este magno inmueble albergará hasta 9.000 colaboradores en un esquema de trabajo híbrido. Sus modernas facilidades y tecnología de punta fueron concebidas para crear un ecosistema que facilite la colaboración e innovación. Del total de su superficie, 19 hectáreas, 4.3 de ellas han sido designadas como zona ecológica protegida y 170.000 metros cuadrados de construcción que integra dos edificaciones medulares, uno que será la sede de las oficinas corporativas y otro edificio para el Centro de Ingeniería Automotriz. Bajo un esquema de transformación y modernización global del modelo de negocio, el nuevo Centro Global albergará a los colaboradores que trabajan en liderar las operaciones clave en áreas estratégicas para la corporación. En desarrollo de producto, cadena de suministro, mercadotecnia y ventas, posventa, tecnologías de información, recursos humanos, finanzas, entre otros. Con el inicio de operaciones en esta nueva localidad y en su camino hacia el futuro, Ford continúa en búsqueda de nuevo talento. Gracias al talento y capacidad que han demostrado nuestros colaboradores en México, el país se ha colocado como un referente de calidad y productividad. El trabajo que realizan día tras día no solo destaca, sino que genera un alto impacto en las operaciones mundiales de Ford, afirmó Luz Helena del Castillo, presidente y CEO de Ford de México. Considerado el más grande de México y uno de los más importantes en Latinoamérica, el Centro de Ingeniería de Ford de México cuenta con una plantilla de más de 2.800 ingenieros y su equipo de desarrollo de productos se ha convertido en un referente global en la generación de ideas de innovación y patentes. Para desarrollar su talento, cuentan con espacios lúdicos que fomentan la creatividad, como laboratorios y garage experimental. Dentro de los equipos para pruebas físicas, este centro está equipado con cámaras de simulación ambiental y solar, equipos electrodinámicos para vibración, escaneo y seguimiento de trayectoria en 3D por medio de cámaras y visión artificial, así como robots, análisis de materiales y un hexápodo para pruebas de combustible, entre otras tantas tecnologías. En el terreno del desarrollo de software y módulos electrónicos, estos laboratorios integran tecnología de punta para el diseño y validación de las futuras arquitecturas eléctricas, incluyendo sofisticados simuladores y equipos de prueba de sistemas electrónicos. Hoy debemos celebrar que en el país se consoliden inversiones tan importantes como esta, que impulsan y apoyan a los ingenieros mexicanos, que reconozcan su creatividad y demuestren que su nivel intelectual puede superar a cualquiera. Que bien que Ford haga que el talento mexicano sea una pieza clave rumbo a la electrificación automovilística, que sea una empresa que no solo necesita de mano de obra barata para la manufactura de autos, sino que requiere de cuerpos especializados de ingenieros altamente preparados que diseñen, innoven y creen nuevas soluciones para la industria. Y hoy nos da muchísimo gusto que podamos tener aquí en este espacio, en el Estado de México, la oportunidad de tener uno de los tres centros globales de negocios y de tecnología a nivel mundial. Solamente existen tres centros como estos a nivel mundial y es un gran orgullo para el Estado de México tener la oportunidad de tener este centro.